Ya por fin puedo decir esto y es que la colección la vi en Woosh está en la web Hola a todos chicos y chicas, yo soy Arantxa, espero que estéis súper bien Estoy muy 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 feliz porque sí, la colección de camisas y de pañuelos de Tool Woosh ya está disponible en la web Para que la compréis, para que formemos parte de vuestro día a día Porque no sabéis la ilusión que me hace Ha pasado un montón de cosas dentro de esta colección que han hecho que se fuese retrasando Porque mi primera idea era que saliese el 15 de octubre Y no pudo ser así, de hecho ya os enseñé las camisas cuando fui de viaje a París Porque he querido que sea una colección que podáis utilizar en vuestro día a día Que se pueda combinar de muchas formas diferentes Que ya que inviertes en una prenda de calidad Que se ha hecho de la mejor forma posible Que también puedas utilizarla en tu día a día y que te aporte eso, mucha versatilidad Entonces yo quería ponerla a prueba de todas las maneras posibles De viaje, yendo para aquí, para allá Cómo se adapta, cómo luego se puede lavar Cómo queda en diferentes cuerpos también Bueno, este es el resultado Además hay una súper sorpresa Y es que también la hemos sacado en color negro Que es la que yo llevo ahora mismo Porque bueno, había enseñado que había tres modelos Pero esta me la he callado en secreto Y mirad que es difícil, porque ya sabéis que yo Soy súper impaciente de cuando algo me emociona Tener que contarlo Y esta negra también es súper bonita Porque bueno, todas llevan el puño con tablas Y esta va en algodón bordado Al igual que el canesú Jo, es que me parece preciosa Es que no me la voy a quitar Ya lo digo Que me vais a ver en todos los vídeos y todas las fotos con estas camisas También este vídeo es para daros las gracias a todas las personas Que apostáis por Toolboos Que confiáis en nosotros Que sabéis que tenemos una forma de producción diferente Que es por la que yo apuesto y en la que yo creo Lo hacemos todo en España Todo el proceso de las camisas se ha hecho en el atelier Menos la confección cuando ya hemos producido Que se ha hecho en un taller que está en Madrid Muy cerquita de nuestro atelier Y yo apuesto por ese tipo de producción Porque creo que es la forma en la que mejor se respetan A las personas que hay detrás Ya sabéis, todo lo que hay detrás del fast fashion Aunque no lo queramos ver Aunque a veces giremos la cara para otro lado Lo aceptemos Porque es la realidad De que hay personas sufriendo Por una forma de producción En la que yo no creo Por eso también quiero que mi marca No aporte eso al mundo Que mi marca aporte los valores Que yo considero que son los mejores Este es un tema en el que no voy a entrar demasiado Porque es muy controvertido Pero como Toolboos es nuestra creación Es mi pequeño bebé Pues sí que quiero aportar eso Que quien reciba una de nuestras prendas Sienta todo el cariño que hay detrás Toda la pasión que se ha puesto en ello Y sobre todo, sobre todo Con el ejemplo que os puedo dar El pequeño ejemplo que yo os puedo dar Desde mi pequeña experiencia De que luchéis por todo aquello En lo que creéis Y por lo que soñáis Y que no os pare ni os frene Nada, nada de nada Y eso es también lo que nos une A todas las Rouge Girls Que tenemos pasión por la vida Y por lo que hacemos Y bueno, otra de las súper novedades De esta colección Es que hemos cambiado Tanto las etiquetas de dentro de la prenda Como las etiquetas que cuelgan Que no pueden ser más bonitas Y que hemos modificado el packaging En estas dos bolsas Que me diréis que no son una preciosidad Esto lo hacemos porque yo estoy harta De recibir paquetes Y al final tirar todo el packaging Que no sirva de nada Estar produciendo algo que va a la basura Y yo no quiero aportar eso Además, con la producción local También reducimos el impacto medioambiental Y eso también lo hacemos con este tipo de bolsas Que son de algodón Que puedes utilizar para ir a comprar Para guardar bisutería Ropa interior Bikinis Lo que quieras Para los pedidos que tengan camisas Irá la bolsa grande De Totebag Y para los que sean solo pañuelos La bolsa pequeñita Y son gratis O sea, va dentro del precio Del envío que hemos tenido siempre Van incluidas No cobramos nada porque sea esto Ya que bueno Es lo que yo quiero aportar Y que me encanta Y que cuando Si vais a algún sitio con estas bolsas Yo quiero ver las fotos De verdad Es una muy buena alternativa Para ir a comprar Y no consumir bolsas de plástico también En cuanto a las tallas Que suele haber dudas Yo llevo la talla SM Porque ha salido en esta talla Que es como abarca las dos tallas Ya que es una blusa anchita Se adapta muy bien A diferentes tipos de cuerpos Si eres más delgadita Pues te quedará un poquito más delgada Y si no Pues te quedará un poquito más ajustada Y luego también tenemos La talla L Que es más grande que esta Ojalá que algún día Podamos ampliar mucho más el tallaje Y también disminuirlo Tener una XS y una XL Pero de momento Ya sabéis que somos una marca pequeña Que hacemos colecciones pequeñas Colecciones cápsula De hecho no vamos a lanzar Muchísimas camisas Y bueno Poco a poco Pues también esto irá creciendo También sabéis Que hacemos prendas a medida Y que ahí Abarcamos todo tipo de tallas Porque Lo que yo quería aportar Era que No solo Puedas confiar en Toolgoose Para una ocasión especial Que es lo que yo disfruto un montón Porque que venga una novia O alguien que tenga un evento importante Y sacar lo mejor de ella Para reflejarlo en un vestido Para mí es un sueño Pero tener también una prenda Que te pueda acompañar en diario Y que sabes todo lo que hay detrás También lo es Entonces Si ampliamos el tallaje Sé que llegará a más personas Y poco a poco Queremos ir en ese camino Pero de momento Bueno Pues aquí estamos En este punto ¿No? Cuantas más personas confíen en Toolgoose Más se podrá hacer Pero pasito a pasito Suave suavecito Muchísimas gracias de nuevo Por estar aquí Por apoyarme Por formar parte De todo esto Os mando un beso enorme 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 Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!